¿Qué tal Nacho Cortés? Qué gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias. Y muchos saludos a Teodoro Rentería Villa, nuestro querido amigo. La perspectiva de hoy se titula, México ha sido históricamente un país de contrastes y contradicciones, pero no en forma gratuita ni espontánea, sino provocada por los hombres del poder, se hayan dado cuenta o no del legado que fueron dejando cada uno en su tiempo. El Estado mexicano se fincó sobre estructuras jurídicas que en muchas ocasiones han sido presumidas como de avanzada, de vanguardia, progresistas y demás. Sin embargo, los gobiernos que se han sucedido tras la revolución de independencia o no han respetado la Constitución y las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir, o la han modificado a su conveniencia, no necesariamente para beneficio del pueblo, sino de sus proyectos políticos. Ni todo ha sido malo, ni todo ha sido bueno. No es una historia política de blanco y negro, sino de claroscuros, de distintos tonos de gris. Uno de los ejemplos de ello es el caso de la prensa y hoy día de los diferentes tipos de medios de comunicación, con épocas donde fueron bien aliados u opositores a un determinado régimen o partido. Y eso no es extraño. En el mundo entero, desde la invención de la imprenta, la prensa estableció con todo derecho los valores, principios, alianzas y compromisos que dan sentido y perfilan el contenido de su trabajo editorial. De esa misma manera, sucedió con los medios emergentes, como la radio y la televisión, y ahora con los medios digitales. Pero no en todo el mundo sucedió de la misma manera. Hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en países desarrollados y democráticos, con los estados tercermundistas y autoritarios. En los primeros, las condiciones económicas y sociales permitieron la formación de medios libres, que hacen compromisos bajo principios y valores. Mientras, en los segundos, ha sido más frecuente encontrar medios sometidos por el poder del dinero, a falta de un entorno que les permita ser independientes de los ingresos provenientes del Estado. De cualquier forma, los gobiernos siempre han querido controlar a los medios, pero no siempre han podido. México, en tanto país subdesarrollado, cae más en el segundo renglón. Sin embargo, ha visto el nacimiento y la lucha de incansables defensores de la libertad de expresión y de la prensa libre, verdaderamente libre. Desde los Flores Magón, pasando por Ignacio Ramírez, José Vasconcelos, el insigne Belisario Domínguez y hasta Julio Scherer García y Manuel Bondía, por mencionar a algunos de los más representativos. Hoy día se libra una nueva batalla contra otro gobierno, más que se viste con piel de cordero y ataca con fauces de lobo feroz. Dice respetar la libertad de expresión, pero conspira contra la misma, se molesta, se enerva ante la crítica que recibe de los medios, pero se burla de ellos, los descalifica y se ríe. No tendría por qué quejarse de los que llama mirones profesionales, entre comillas, así lo mencionó, cuando ellos documentan que son palabras provenientes de un gobierno, y abro comillas también, de mentirosos profesionales. Ciudadano presidente, recuerde que el que se ríe, se lleva. Y para iniciados, fue vinculado a proceso penal el periodista de La Crónica, Daniel Blancas, por un incidente con fecha del 4 de marzo del 2020, que no pasó de empujones, manotazos y gritos. Blancas es uno de los pocos que no siguen el guión que establece la presidencia. No es de los aduladores que se presentan cada mañana a rendir pleitesía y bailar al son que les toquen. Sus acusadores son esos mismos, a los que bien señala el periódico como mascotitas, pues así se comportan haciéndole fiestas al inquilino de Palacio Nacional, a cambio de miserables platos de croquetas. Y que recibieron la orientación y el respaldo del gobierno y de la fiscalía, que mejor debería esclarecer los asesinatos de periodistas. Coincido con Blancas en que el proceso en su contra es una muestra de las carencias y subordinaciones a nivel ministerial y judicial. Solidaridad y apoyo a Daniel. Es hora de cerrar filas, porque hoy es Blancas, mañana puede ser cualquiera. Que tengan todas y todos un excelente día y no se olviden que la información es poder.